Después de un año y medio de pandemia, en la cual la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CREA, hiciera la prohibición del corte de agua durante el periodo que se prolongue el estado de alarma debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, ya se encuentra en participación ciudadana la resolución que posibilitaría las actividades de corte y suspensión. Esta resolución de la CREA autorizaría a la empresa Mdupar a cortar el servicio a morosos a partir del mes de septiembre. Al respecto, la gerente de Mdupar, Soledad Manjarres, manifestó La empresa de servicios públicos de Valledupar, Mdupar, se ha visto rezagada en sus finanzas debido a que muchos usuarios necesitan la presión del corte para pagar el servicio. A partir de la finalización del ciclo de facturación de septiembre, que sería la última semana de este mes, la empresa iniciará estas actividades en los diferentes barrios de Valledupar, Por lo cual, el llamado a los usuarios es que paguen el servicio de agua para que no tengan inconveniente con la empresa. El servicio de agua que es fundamental, por lo cual debe ser el primero que paguen los vallenatos, por eso pedimos sentido de pertenencia por la empresa, reiteró la gerente de Mdupar.